Mira, otro ángulo de este lugar tan hermoso. Mira, cantidad de embarcaciones. Estas son para pasear, son particulares. Increíble que esté tan cerca, mira. Y acá está la ciudad. Los restaurantes, todo. Es hermoso este lugar. En realidad, casi todos los que hay acá son realmente bellos. Mira esos patos. Cree que les voy a dar algo de comida. Realmente bello. Trape Munde, en Lübeck.